NOS SINCLE MOV 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 Tengo ganas de comerme el mundo Es nuestro turno, Vinka es nuestro turno Biches se escriben a cada segundo Yo se lo hundo, Vinka se lo hundo Please, please, you know like this Nena regálame un kiss Déjame ser tu desliz Somos la cara del trap del país Y eso los hace infeliz Vanja decirme muchacho Yo pego de un barrio macho En las esquinas se fuman los cachos Tíos pateados locos y borrachos Conocidos en la movida como los faranduleros Pero somos más reconocidos que ustedes en su propio hoguero Camino chino con nique con vino Calle pero fino no tengo padrino Tú eres mi sobrino Tu jeba conmigo se vino Y yo le metí el albino Oh, making money Los chacales en la calle rescatando el money Oh, making money En todas las esquinas como Epa Blitoni Oh, making money Los chacales en la calle rescatando el money Oh, making money En todas las esquinas como Epa Blitoni Gente que reza por mi Que vela por mi Que mata por mi No falles al nero con una llamada te manda a dormir Plop, 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 fucking wannabe Te quiere morir ¿Qué te pasa a ti? Que te pasa a ti Inca se moviza Peña crecí Ya que voy a morir Ya que voy a morir Perras se mojan y las dejo cojas porque se me antoja Que se me antoja Tarjeta roja pa' que se equivoca soplón boca floja Tu loca es mañosa La tengo jugosa Yaya es ya monciosa Me dijo una cosa Que tu solo pasas Tu eres mariposa Rap I-N-K-A-M-O-B Siga y vaya mata por el cobre Dijeron robe si quieres salir de pobre Salí a cantar sobre el barrio y yo gane el doble Inca funde el imperio estamos gobernando Muchos están queriendo cumplir el estilo del sambo Es marco pando y guapo cocinando En esto te trapa toditos estamos follando En zona de guerra sin walkie talkie Kenobi tu fuerza vio guan Kenobi ¿De donde crees que saca tortista el gobi? De mi no hay registro me quito en ovnis Los Lamborghini pa' mi son pa' pobres No soy malandro tampoco manco Pali son de golpes Masi son de strong sex Ah Marihuana vi En la pipa de un wannabe Que escuchaba papa V.I.G. Se vivía su taran sin ting Taran sin tino El tino se perdió Te lo explica Gino La práctica con Inca es mo' Vacíleme La vez en el callejo Foxeando con diez años Con búfalo en el barrio Por si que ando borracho Dime quién diría Quien diría Quien diría que estaría con guapo Con mujeres Drago y flor El grupo en el estudio Algunas cosas llegan pero no para mí Nigga no para mí Mi barrio no es así Todo es cuestión de espera pero no para mí Nigga no para mí Mi barrio no es así Matanza en la tele Nigga yo así crecí Nigga yo así crecí Nigga yo así lo vi ¿Quién le aporta pasteles? Nigga yo así crecí Nigga yo así crecí Nigga yo así lo vi Y ahora solo tengo una respuesta En la calle no escucha No hables ciega Mi herma cuide por donde se va a meter Que le va a caer Yeah Su mujer me ve Y me la llevo al hotel Yeah Su mujer me ve Y me la llevo al hotel Flip M-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ¡Imperio Ape! ¡Imperio Ape!